Perfecto. Bueno, pues os cuento un poco la hamburguesa que viene de parte del 2, ¿vale? Pues partiendo de la base que quería algo que no se saliera mucho de lo común, es decir, no quería hacer una hamburguesa con pescado, no quería hacer una hamburguesa extraña, con todos los ingredientes más cercanos, más locales posibles. El campeonato es una burger gourmet y habrá que utilizar producto gourmet. Mi nombre es Ibai y esta es la propuesta que os traemos desde el restaurante El 2 para el Burger Combat del 2022. Lo principal en la cheeseburger son la carne, el queso y el pan. Nos decantamos por comprar picaña de guayú, queso raclet y pan pretzel. Picamos por un lado la grasa que viene en la picaña, por otro lado el magro. Y decidimos que 170 gramos de magro con 20 gramos de grasa nos daban la jugosidad deseada. Dentro de esta bola de carne lo que vamos a hacer es introducir 20 gramos de raclet para que funda dentro de la carne y otros 80 gramos nos los vamos a guardar para fundir por encima. Aparte lo que vamos a hacer es tostar bien este pan en las brasas, colocar una confitura de tomate casera en la base, alinear estas espinacas con una vinagreta normal y justo encima vamos a poner también ya lo que es la carne con el raclet dentro, el raclet por encima ya fundido, 5 lonchas de guanciale y unos aros de cebolla que hemos tempurizado y pasado por una barbacoa casera, una sartencilla hasta que se impregnen de manera correcta. Cerramos la hamburguesa con el pan, ahumamos con madera de olivo, y pinchamos una jeringuilla para inyectarle una salsa de yemas de huevo curadas que teníamos previamente elaborado. Y así se hace la vacuna, una hamburguesa gourmet. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!